Hola amigos moteros y enlatados, hoy vamos a hacer un trabajito fino se trata de retirar este espárrago que se nos ha roto del capo del vehículo hay varios métodos que se pueden utilizar pero como este está bastante oxidado es probable que no funcione, por lo menos mi experiencia me lo ha dicho lo que vamos a utilizar en este caso para también evitar un poco lo que es el óxido es una soldadora y una simple tuerca se trata de que vamos a soldar aquí sobre el espárrago vamos a hacer un poco de acúmulo de soldadura para que tenga donde sujetar a la tuerca que la vamos a colocar aquí y acto seguido la soldaremos a ese pequeño montículo y supuestamente con una llave de 13 lo vamos a poder aflojar vamos a ver si lo conseguimos, no siempre sale vamos a ver Ahora tenemos un pequeño montículo sobre el espárrago Y ahora vamos a colocar la tuerca Y esta la vamos a soldar Aléjate un poquito Nos vamos a tomar un café Y dentro de un momento continuamos con la grabación Ya estamos de vuelta después del café Y vamos a probar suerte A ver si conseguimos aflojarlo Me da que no Lo ve muy suelto A ver Moverse se mueve Pero Con paciencia para no esforzarlo Vamos a dar un poquito de spray de aluminio Esto permite que no se sobrecaliente la rosca A ver si lo conseguimos meter Ok Un truquito para muchas veces evitar que el espárrago se recaliente y se parta La mayoría de las veces han funcionado Pero vamos a ver este Vamos con paciencia Parece que vamos consiguiendo No de silo muy alto No de silo muy alto Vuelvo a repetir que hay otros métodos, como caladrar el espárrago en su centro y utilizar una punta tipo Torx, clavarla para poder aflojarlo, pero he visto en más de una ocasión que cuando el espárrago está oxidado es preferible este otro método de la soldadura, y como veis lo hemos conseguido, método sencillo, si recomiendo que la potencia al soldador la pongáis lo más alto posible para que funda bien con el espárrago y nada, pues esto es todo, espero que os haya gustado y os sirva de utilidad.